¡Hola, mamá! Oye, dame lo que pasa. ¡Eso es lo que pasa! ¿Qué pasa con la noche? No, pero ¿no estás grabando? Sí, tonto. Pero si yo quería la viralidad. No, 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 no. A la viralidad, a la viralidad, a la viralidad, a la viralidad, a la viralidad. Ya pero en el parque hay cuatro. La coche de Rizón en todas las pelis. Está en tu casa, me pido, con tu vieja. Va, a qué o no. Sí. Si la acción estaba allá, cállate ya la boca, hombre. Sorpresa. Mira, bro, volvió el perro de presa. Más fuerza en el mí, sin levantar ni una pesa, no cesa. Mi estilo diabólico con boli, yo lo escribo, loco, mira. Y mis huevos en la mesa. Tengo más flu que tú ya metido en el calcetín. ¿Quieres darme dólares? Abre el maletín. Sin fin, no hay gin. Mira, sigo siendo el king. Entro al garito, lo reviento, hermano, con mi dream team. En moca and drinkin. Más calle que un king. Voy con Tony en retrocampo, tierra, haciendo drifting. Tengo bocas que abrir, otras muchas que callar. Miquem te confía en mí, así que no puedo fallar. Suelto falla. Son versos gordos que ametrallan. Salen desde Huercas, te persiguen donde vayas como raya. Mira, turra en morralla. Maglamus que tú y cago en la roca de la playa. Si el ser y estalla. Tanto postureo que pensé que no veo. Si solo queréis medallas. Si soy el feo y ni siquiera me meneo. Viendo los insons en neos, ¿por qué no me dais batalla? Si el ser y estalla. Tanto postureo que pensé que no veo. Si solo queréis medallas. Si soy el feo y ni siquiera me meneo. Viendo los insons en neos, ¿por qué no me dais batalla? y ya ya